Un saludo cordial dándole la bienvenida a esta semana 2.1, el 2 por segundo semestre, 1 por la primera semana del segundo semestre. Bueno, comienzo la explicación, voy a tratar de abordarlo lo más rápido posible para que podamos entender cuál es el trabajo de esta semana. Entonces ingresamos al grupo de 101, al enlace que les acabo de enviar, esperamos que cargue, ingresamos y acá ya encontramos el trabajo de esta semana. Entonces la planeación como siempre, cada semana donde encontramos que ya estamos colocando acá el periodo número 3, los logros propuestos para el tercer periodo ya se los dije durante la reunión de padres de familia. La idea de esta semana es leer el cuento de un sueño por la naturaleza y hacer un pequeño juego que es con una ruleta. Este cuento de un sueño por la naturaleza nos va a dar pues pautas para el trabajo de ciencias, para el trabajo de religión, para el trabajo de sociales, para el trabajo de ética. Esto es como principalmente, en artes voy a calificar pues el trabajo y el desarrollo como tal de toda la guía pues que se les está pidiendo. ¿Listo? Entonces pues esta es la planeación que van a encontrar. Esta semana se celebra el día de Nelson Mandela. Es un día que se conmemora para la paz como tal. Por eso el trabajo de esta semana está directamente relacionado con la paz y con el cuidado del medio ambiente. Y pues obviamente repaso en general. Es un repaso que estamos haciendo de todas las letras que vimos el semestre pasado. ¿Listo? Entonces, igual que todas las veces, vamos a ver el video. En esta ocasión hay dos videitos. Pues por el tamaño de todo lo que tenía planeado para desarrollar, pues hice dos videos. El primer video, que es el que ustedes ven acá. Este videito. Este videito que ustedes encuentran acá, este videito, es donde yo cuento la historia que se llama Un Sueño por la Naturaleza. Al darle clic acá en el cuadrito rojo con el triángulo blanco, ahí se activa inmediatamente el video. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y el siguiente video es la ruleta de repaso. ¿Qué es lo que pasa? Que este periodo vamos a trabajar con un pequeño jueguito. ¿Listo? Entonces, en el primer video les cuento la historia, donde vamos a recordar todos los personajes que vimos el periodo pasado. Y en el segundo video, o sea, este video que está acá, les explico cómo es el juego de la ruleta. ¿Listo? Para poder hacer el repaso como tal. Bueno. Luego de ver los videos, entonces vamos a realizar los siguientes ejercicios. Entonces, bueno, lo primero, escuchar el cuento, ver el video de la ruleta, que es este de acá. Es un videito donde yo estoy jugando con una ruleta. Y la ruleta tiene las diferentes letras del alfabeto. ¿Listo? Entonces, espérate, a ver si acá ya la, ya. La idea es que ustedes la impriman o la hagan en un cartoncito, le coloquen un chinchecito acá en la mitad y la hagan girar, así como lo voy a hacer yo acá en este momento. Cuando se detenga la ruleta, va a caer en una letra. Entonces, la idea es que ustedes repasen el sonido de esa. Ese es el trabajo que vamos a hacer principalmente esta semana. Entonces, primero vamos a ver el video, donde está el cuento de esta semana. Y enseguida les viene el juego como tal que tienen que crear con ayuda de sus padres o cuidadores. ¿Qué es precisamente esto? Entonces, acá está el dibujo de la ruleta. La idea es que ustedes la hagan, la dibujen en un cartón, le coloquen acá en el centro, donde está el puntico azul, un chinchecito. Por ejemplo, coloquen en un sitio la flechita que está aquí. Esta flechita que está acá la ubiquen para que al girar, al girar la ruleta, pues la flechita nos va a indicar en cuál cayó. ¿Listo? Entonces, la idea es pues hacer el juego como tal. Entonces, hiciste la ruleta, bueno, ahora hazla girar. ¿Qué letra salió? ¡Uf! ¡Qué chévere! Ahora coge esa letra y dime cómo suena. Menciona tres palabras que suenen con esa letra. Entonces, esas tres palabras, ustedes se las van a decir a su papá o a su acudiente. Y después de que hayan repasado, entonces empiezan a buscar. Entonces cayó la letra L, por ejemplo. Entonces, colocan acá en el cuadro que está aquí enseguida la letra L. Buscan la letra L que está aquí y colocan las palabras, dibuja tres objetos que comiencen con cada letra. Entonces, por ejemplo, dibujamos un lápiz. Bien dibujadito. Bueno, ustedes dibujan mejor. Es que acá el programa no me deja dibujar muy bien. Dibujan un lápiz, dibujan un león, dibujan... Bueno, hacen el dibujo, por favor. Dibujan dentro de ese cuadrito. Entonces, lanzan la ruleta, gira la ruleta, cayó la letra M. Entonces, buscan la M acá en el cuadro. Y dibujan tres palabras o tres objetos que comiencen con la letra M. Vuelven y lanzan la ruleta, cayó en la letra A. Y así. La idea es que vayan repasando el sonido de cada una de las letras, como les explico acá en el video de la ruleta. ¿Listo? Después de que han llenado todo este cuadrito, entonces vienen al siguiente cuadrito. En este cuadrito, en el siguiente cuadrito, la idea es recortar y pegar cuatro palabras que comiencen con cada una de las letras. O sea, cuatro palabras que comiencen con la A, cuatro palabras que comiencen con la E, cuatro palabras que comiencen con la I. Esta actividad la van a hacer en su cuaderno azul por cada una de las palabras que están acá. ¿Listo? Cuando han terminado de hacer eso con cada una de las letras que de acá, cuando han terminado de hacer eso, entonces, ¿qué buen trabajo estás haciendo? Ahora vamos a escribir. Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo el ejercicio de leer, o sea, hacer el dibujo, construir las palabras y finalmente escribirlas. ¿Listo? Entonces, ya en cada una de las linecitas la idea es que escriban cuatro palabras, sino que es que acá se ven muchas líneas, pero no, son solamente cuatro palabras por cada una de las letras que aparecen ahí. ¿Listo? Con, ah, bueno, en las consonantes van con las vocales, ba, be, bi, acá como aparece, por ejemplo, la b, entonces va ba, be, bi, bo, bu. La c, solamente ca, co, cu, que fueron las que vimos, y así, con cada una de las letras. ¿Listo? Enseguida viene un ejercicio que yo llamo evaluación diagnóstica para el segundo semestre. Entonces, la idea es que el niño o la niña lean esta hojita, que ustedes, yo creo que ya es familiar para algunas personas, pero para mí es importante que vuelvan a hacer la lectura, la lectura completa. Entonces, lean lo que está en la nubecita azul y contesten las preguntas que están debajo de la nubecita azul. Entonces, los graban haciendo esa lectura y me envían esa grabación al grupo, al, al, al aula de Google Classroom. Ahí yo ya les habilité el link para poderlo subir. ¿Listo? Enseguida, pues la idea es que este cuadrito lo sigan utilizando como repaso, que lo tengan ojalá en un lugar visible para que recuerden cómo suena cada una de esas letras. ¿Listo? Por ejemplo, ardilla. Entonces, al ver el personaje me voy a acordar cómo suena esa letra que está ahí arriba. Ah, la de foca. Entonces, acá, yo veo el animalito y veo la letra, entonces me acuerdo que esa letra suena f de foca. O sea, hago como la relación entre el personaje, entre el animalito y la letra. Y eso me ayuda a recordar cómo suena. ¿Listo? Para poder hacer la lectura como tal. Eso es, en cuanto a español, esas actividades se hacen en el cuaderno de español, el cuaderno azul. Después tenemos las actividades, una actividad muy sencilla de ciencias. Entonces, dice acá, escucha nuevamente la historia Un sueño por la naturaleza, en el cual se narra una historia sobre la naturaleza y el cuidado de todos los seres vivos y del planeta en general. Teniendo en cuenta esto, vas a elaborar el siguiente dibujo en el cuaderno verde con tu propia mano. O sea, este dibujo no lo van a imprimir, no es para que ustedes lo impriman y lo coloren, no. Lo van a dibujar en el cuaderno verde. Ustedes lo dibujan, o sea, el niño o la niña dibuja, hace ese dibujito y lo coloree. ¿Listo? Con el título, pues, el que dice acá, que dice cartel del día del árbol de la tierra verde. ¿Listo? Semana 2.1. ¿Listo? En cuanto a matemáticas, pues, como estamos haciendo un repaso, la idea es repasar los números que hemos visto del 1 al 99 en el cuaderno rojo. Entonces, los vamos a repasar, los vamos a recordar y vamos a escribir los números del 1 al 99 en el cuaderno rojo. Y con ayuda de nuestros padres, de nuestros acudientes, de nuestros cuidadores, vamos a desarrollar estas sumas. Son tres sumitas que son muy sencillitas, donde recordemos siempre comenzar por las unidades, o sea, acá por la columna de la derecha. Cuando ya tenemos ese dato, entonces seguimos por las decenas, que es la siguiente línea. Entonces, comenzamos por las unidades. Comenzamos acá por las unidades, hacemos la suma, por ejemplo, acá 5 más 0, pues, nos va a dar 5, manteniendo cada número y cada letra en un cuadrito, recordemos eso. Y después, seguimos con las decenas. 3 más 1 igual a 4. Entonces, nos da 45. ¿Listo? Entonces, este es el ejercicio que tenemos que hacer en matemáticas. Lo mismo vamos a hacer para restar. Entonces, acá en la resta. Entonces, hacemos el ejercicio desde las unidades. Recuerden que sumar es agregar, restar es quitar. Entonces, vamos a hacer la resta. Entonces, para la resta tengo que quitar de 3 que tengo acá arriba, le quito 1. 3 menos 1 me da 2. Y hago el número dentro del cuadrito. Cuando ya tengo las unidades hechas, entonces me voy a las decenas. 2 menos 1. Entonces, a 2, digamos, 2 tapitas o 2 piedritas, se me perdió 1, se me cayó 1, me quitaron 1, entonces me queda una sola piedrita. ¿Listo? Entonces, el resultado de 23 menos 11 es igual a 12. Y hacemos esos ejercicios en el cuaderno rojo. Para sociales. Como les decía al comienzo, esta semana vamos a conmemorar la Semana por la Paz. Y es importante generar un trabajo en conjunto basado en el cuento Un Sueño por la Naturaleza, en el cual nos invitan a cuidar la naturaleza y valorar a nuestros seres queridos por el esfuerzo que están haciendo. Pero también identificar quién es Nelson Mandela y por qué el 18 de julio es el Día de la Paz. Celebración que está enfocada principalmente en una invitación que realiza la ONU a todas las personas del mundo para que, aprovechando esta fecha, contribuyan con pequeñas acciones en sus propias comunidades. Teniendo en cuenta que cada ser tiene la capacidad y la responsabilidad de forjar un mundo mejor. Esta es la frase más importante de esta semana. Teniendo en cuenta que cada ser tiene la capacidad y la responsabilidad de forjar un mundo mejor. Y es en eso en lo que vamos a trabajar esta semana y ojalá todo el semestre. Entonces, ¿cómo les invito a que reflexionen frente a este mensaje como tal? Entonces, la idea es que esta semana construyamos un tablero de rutinas. Entonces, yo les dejo acá el modelo. Ustedes lo pueden hacer, pues, creativamente. La idea es colocar unas tareas. Voy a darles acá el ejemplo que les tengo acá. Entonces, este es un ejemplo, pero pues ustedes lo pueden construir como quieran. Entonces, tareas. Tenemos tareas como, por ejemplo, desayunar, bañarse los dientes, hacer la cama, ordenar la habitación, almorzar, dar de comer a la mascota, hacer los deberes escolares. Ver el programa Enseñar Colombia a tu profe en casa a las 3 de la tarde. Entonces, acá al lado tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La idea es, frente a cada tarea, colocar un chulito o una X si hice o no hice la tarea. Si hice la tarea, le pongo un chulito. Si no hice la tarea, le pongo una X. ¿Listo? Entonces, pues, esa es la invitación. Pues, ¿por qué coloco esta tarea dentro de la semana de la paz, dentro de la semana como tal de, pues, frente a este mensaje que les acabo de mencionar? Si yo, o sea, como niño, como niña, como persona que estoy en la casa, yo sé qué tareas tengo que hacer, cuáles son mis responsabilidades y no espero a que me digan los demás qué es lo que tengo que hacer, sino, ya sé, bueno, tengo que atender la cama, bueno, la voy a atender. Entonces, voy a evitarme problemas con las personas con las que estoy habitando en mi casa. Entonces, teniendo en cuenta eso, si yo cumplo con mis deberes, si estudio y hago mis tareas y las envío en los tiempos que corresponden, pues, obviamente, no voy a tener problemas con nadie. Voy a tener una buena convivencia, voy a tener unos buenos resultados académicos. No me van a estar regañando en la casa porque, mire, sacó todos los juguetes y los dejó por ahí tirados. No, o sea, porque yo sé que tengo un tiempo para poderme sentar a jugar con mis juguetes, pero una vez terminado de hacer eso, tengo que recoger mis juguetes, dejarlos en el lugar que corresponde. Entonces, si yo soy consciente de cumplir con mis tareas, cumplir con mis actividades, pues, es más fácil poder cumplir y, pues, tener una buena convivencia, una convivencia sana, tanto mental como, pues, espiritualmente. Y, pues, obviamente, pues, al cumplir mis deberes, pues, voy a tener un buen trabajo para mi colegio. ¿Listo? Entonces, también establecer unos horarios para hacer los deberes escolares. invitarlos a ver el programa Enseñar Colombia a tu profe en casa, porque, pues, si ustedes se han dado cuenta, ahí, pues, no... La idea es que ustedes lo vean. De pronto, en cualquier momento, les puedo dejar alguna tareita o alguna actividad relacionada con una de las clases que aparecen allí. ¿Listo? Esa es la invitación del trabajo como tal. Acá en el blog encuentran el documento en Word para poderlo imprimir, que es este que está acá, el documento en Word para poderlo imprimir. De todas maneras, pues, este documento también lo encuentran en PDF acá en el grupo, que es el que les acabo de colocar acá. Este documento es el PDF, entonces, al darle clic ahí, al clickearlo, pues, lo descargan, y ya al descargarlo les queda automáticamente ya en el celular. ¿Listo? Entonces, solamente necesitarían una vez el Internet para descargar la guía, verla, y ya la tienen ahí el celular para poderla ver en cualquier momento que ustedes necesiten. ¿Listo? Entonces, ahí están todos los ejercicios que tienen que hacer. ¿Listo? En los diferentes cuadernos. Plazo máximo para entregar la tarea es la próxima semana, 21 de julio, a las 12 y 30 del día. ¿Por qué no el 20 de julio? Porque el lunes 20 de julio es festivo. Entonces, ustedes van a tener todos estos días, desde hoy hasta el próximo martes, 21 de julio, plazo máximo a las 12 y 30 del día. A las 12 y 30 del día, coloco el trabajo de semana 2.2. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Tengo la idea y espero poder hacerlo. O sea, ustedes me van enviando las tareas esta semana, y a medida que me van enviando, yo pues quiero ir calificando y entregándoles de una vez la nota del trabajo que me vayan enviando. ¿Listo? En breves minutos les enviaré, para los papás que no se han podido inscribir al aula de Google Classroom, les enviaré un videíto donde les explico cómo ingresar, cómo inscribirse, y cómo enviar las tareas por el aula de Google Classroom. No siendo más, entonces, quedo atenta a sus inquietudes. Y pues, un mensaje final, que sí me parece importante. Definitivamente, yo considero, soy una persona que considera que cuando uno quiere hacer las cosas, como sea, uno las hace. Uno lucha para hacer las cosas. Y enseñémosle eso a nuestros hijos, que a pesar de las dificultades, a pesar de todas las situaciones que, pues, que estemos afrontando, cuando uno quiere, puede. Y uno usa cualquier medio, o hace, o sea, uno lucha por conseguir las metas y conseguir los sueños. ¿Listo? Bueno, feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!